¡1, 2, 3, GO! Radio Habana Reggae Listen Muy buenas noches Un cordial saludo a todos los oyentes Les habla por acá Ralsalen junto a Umiara Dándole las más sinceras gracias a Radio Smoke Tu música online directamente desde Perú Esto es Habana Reggae Un programa radial online Con el fin de promover la música reggae de Cuba y otros países Directamente desde La Habana, Cuba Todos los jueves a las 21 horas de Perú Y a las 10 pm hora de Cuba Una hora al aire Compartiendo vibraciones positivas También tendremos una entrevista a un artista del género Yesa Y comenzamos con Príncipe Carlos de Cuba Con su tema ¡Rehen! Believe me, men Sí, believe me Believe, believe Believe, men Cuidado que anda un guardián Girando con fruto Ay, no se enreden Y anda tratando cobrar Tu propia cosecha Y que te peleen Cuando vino y yo lo vi Y no se acordó de mí Cuando vino y yo lo vi Y no se acordó de mí Ando caminando poco a poco Tengo la conciencia calculando mi modo Tengo trelos en mi cabeza No soy cambolo Y esta situación quiere envolverme en un rolo Pero ni cabrita ni cabrón me cabrono A mi tierra tú no entras ni con bono Que saco de la jaula a un mono Y ya es una pena que te compares con un toro Cuidado que anda un guardián Cuidando tu fruto Ay, no se enreden Y anda tratando cobrar Tu propia cosecha Y que te peleen Cuando vino y yo lo vi Y no se acordó de mí Cuando vino y yo lo vi Y no se acordó de mí Preción incómoda, brutal, penalmente Es así Preción incómoda, brutal, penalmente Saban a rollo Guardando, guardando la bala Quieren provocarte porque no estás en la Tanta fuerza en ropa y total no es pana Camina que con juicio yo te doy pata Imagínate chapaca Respeto, consciente, no guingos, cacha Y camina como chencha la gamba Lázate ya que no venga a buscar más na Y solo porque puedo respirar La naturaleza me permite viajar Mi cerebro aspira a ambiente natural Y no es combinación con lo que van a televisar Cuidado que anda un guardián Y dando tu fruto Y no se enreden Y anda tratando cobrar Tu propia cosecha Y que te peleen Cuando vino y yo lo vi Y no se acordó de mí Cuando vino y yo lo vi Y no se acordó de mí Ando caminando poco a poco Tengo la conciencia calculando a mi modo Tengo duelos en mi cabeza, no soy tan bolo Esta situación quiere envolverme un rolo Pero ni cabrita ni cabrón me cabrono Que a mi tierra tú no entras ni con bono Que saco de la jaula al mono Y es una pena que te compare con un toro Guardando, guardando la bala Quieren provocarte porque no estás en na' Tanta fuerza en ropa y total no es para Camina que con buen juicio yo te doy pata Imagínate chapaca Respeto concientes movidos cachá Y camina como chencha la gamba Rájate ya que no venga a buscar más na' Estás escuchando Habana Reggae Son Misty Band De México Con dúo siete sellos de Cuba Con el tema Tengo un análisis de la vida Ca qué violencia Tengo unión al bene La gloria La gloria Es cuando te r�도 It's when you are loving, it's when you cry One life, one love Living to the light of fullness Janta with you Yes, original rose reggae music It's your music style One love, you're the other people Challenge children Make it with two en combinación Duos siete sedios It's a wonderful moment Wait a life and give it to you Enjoy on living to your way It's the blessing of the child King of kings, oh lord of lords Conquer a lion of juda Hoy la celeste Ya, 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 ya Ya, ya, ya Rastafana Zul Misty Band Yes, I Habana Reggae Porque la música no tiene fronteras México y Cuba en combinación Duos siete sedios Es bendición sentir amor Por encima del dolor Y aunque existan problemas Ahí está la protección Viva, sonría, analiza Llénate de vibras Que te alegra en tus días Y compartes energía Sí, vamos a vivir Gracias por existir Es Ayana y todos somos uno Tenemos que seguir Y así corregir En este camino que andamos juntos Trabalemos hora, sol Por un mundo mejor Eso es lo que hay en nuestro corazón Mirando el interior Con buena reflexión Seguimos adelante Con gran bendición Y así corregir ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuba Reggae Music, con su tema, Acércate a mí. Acércate a mí para que veas, cuán hermoso es el amor. No pases más la vida entera, sin siquiera, tener amor. Porque ya, la vida pasa en un segundo, y el tiempo lo debes aprovechar. Son deseos del corazón, que enciende la pasión. No lo dejes escapar de la mano, tú debes, tienes que luchar. No pierdas la ilusión, te doy fuerza en mi canción. Acércate a mí para que veas, cuán hermoso es el amor. No pases más la vida entera, sin siquiera, tener amor. No pierdas más el tiempo, darle amor a tu vida. Recuerda, el amor, todo lo puede. Yo conozco de gente que es tan frustrada, esperando un amor que no llegará. Porque solo pensando en lo material, así nunca llegan a amar. Por ahí entonces tú los ves, alcoholizando y perdiendo su fe. Por eso te canto a ti mi hermano, dándote fuerza, dándote mi mano. Acércate a mí para que veas, cuán hermoso es el amor. No pases más la vida entera, sin siquiera, tener amor. Porque ya la vida pasa en un segundo y el tiempo lo debes aprovechar. Son deseos del corazón, que encenden la pasión. No lo dejes escapar de la mano, tú debes, tienes que luchar. No pierdas la ilusión, te doy fuerza en mi canción. Chubirupapé, chubirupapé. Chubirupapé, chubirupapé. Chubirupapé, chubirupapé, te doy fuerza en mi canción. Acércate a mí para que veas, cuán hermoso es el amor. Chubirupapé, chubirupapé. No pases más la vida entera, sin siquiera, sin siquiera, tener amor. Estás escuchando Habana Reggae. Chubirupapé. Oh, 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 oh. La Nueva Crew. Hey, hey, hey. Hacen una rotonda, ya son como las 12. Parece que se quieren rezar. Le toca estabear. Enísame,ему, y man. Pomme en la acción de Rose. Escucha a mi voz en el. Don Siste, la motivarán, salán. Ay, mami, de donde tú saliste Tienes un flow criminal Escucha mi voz en el son-siste La motiva a danzar Ay, mami, de donde tú saliste Tienes un flow criminal En la gestación de los manes en el grito No tiene competencia, se robe hecho completo Hay desatilidad, mucha rítmica No se puede contundar cuando suena el Danchata Nadie la iguana Hace de ella el escenario Enloquece con su falda corta La asesoría siempre la aporta Donde reggae con su combo se reporta Mantiene la buena vibran Original Escucha mi voz en el son-siste La motiva a danzar Ay, mami, de donde tú saliste Tienes un flow criminal Escucha mi voz en el son-siste La motiva a danzar Ay, mami, de donde tú saliste Tienes un flow criminal Ay, mami, de donde tú saliste Ay, mami, de donde tú saliste Ay, mami, de dónde tú saliste Tienes un flow criminal Escucha mi voz en eso existe La motiva a danzar Ay, mami, de dónde tú saliste Tienes un flow criminal Ey, yo, directamente Desde las 12, 7, 4 La nueva cruz, Frank Hernández Has estado escuchando a Rosemann de Cuba Con el tema La motiva a Rosemann Eh, eh, cosas de la nena Esta es la que hay Y llegó el momento de la entrevista Esta noche vamos a estar conversando con Rosemann de Cuba Buenas noches, hermano Hola, 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 hola Saludote grande a Radio Habana Red y a Radio Smug directamente desde Perú Mi nombre artístico es Rosemann, directamente desde Cuba Y pues súper agradecido de estar aquí con ustedes Vengo a presentarles en el proyecto Soy cantante de música reggae Y pues nada, en familia, me siento en familia aquí con ustedes Muy agradecido, la verdad Y pues nada, para adelante, familia Aquí estamos Buenas noches, buenas noches, público Buenas noches, mi hermanito ¿Qué significa reggae para ti? ¿Y por qué estás haciendo reggae? Bueno, decido hacer reggae Por el concepto que tiene Dar un mensaje positivo al que lo escucha Y me identifico mucho con ese tipo de letras Con ese tipo de letras Y para mí reggae Es pura medicina Es pura medicina Es como que cuando te sientes mal y te tomas un medicamento Que te hace bien Para mí esa es la magia que tiene reggae ¿Cuándo fue, hermano, que se fundó su proyecto? ¿Cuándo fue que le dio un nombre? ¿Cuándo empezó a grabar, a cantar? Cuéntanos un poco Bueno, mis inicios empezaron en Mi primera canción Empecé a componer en el 2008 Y ya estuve ya en el 2009 Grabando mi primera canción En casa de DJ Orlan Gracias a Pucholo, un hermanito Que le gustaba el mismo estilo este De música a Jorge Y me llevó a casa de DJ Orlan A él, San Miguel Que de hecho Ahí se consumía mucho esta onda De ragamofi Reggae Y nada, que me sentí como que identificado Por hacer mis primeros proyectos Y de ahí para adelante He empezado A aumentar mis proyectos O sea, con varios artistas del mismo género Y ya se ha madurado Ha sido bastante divertido Como que me siento ya identificado Y con ese sello Entonces, hermano, eres el compositor de todas tus canciones Sí, gracias a Más Alto Tengo esa bendición Que me dio el don ese De componer mis mismas canciones Hacer mis arreglos musicales Siempre con un buen productor al lado De cual Siempre le digo Que me gustaría poner este Fluid Darle este efecto a las voces Tengo Tengo buenas ideas Para Para Esas cosas ¿Ya me entiendes? En cual Hacer la misma música Componer mis mismas letras De hecho En los mismos features que hago Trato siempre De De apoyar a los hermanos Eh Dándoles mis ideas Y de hecho Dado mi Mi parte Trato siempre O sea, mi propio Que Trato de Siempre Escribirlo yo Porque como que me siento más cómodo Y me siento más identificado Al hacerlo Cuéntanos Eh Rosemán ¿Qué ¿Qué significa? ¿De dónde sale Rosemán? Bueno Mi nombre surgió por Por un productor Llamado David Que Me llamó para un proyecto Llamado Habana Roja Y Entonces Como que Me le di mi nombre Mis datos Nomás Y Le llamó Le llamó la atención Mi Mi apellido Rosel Rosel Y entonces Él me Me comunicó Hombre ¿Por qué no te pones Rosel? Artísticamente Y Y le dijo Ok, ok No suena mal Y ahí Y ahí entonces Ya yo le di La terminación Aquella de Rosel Y le cuadro Le cuadro la idea Y entonces pues De ahí en adelante Hasta el sol de hoy Así es como me Identifico Artísticamente Por Rosel Pues ya Blessing A ver mi hermanito Sí ¿Cuáles fueron Sus influencias musicales? Bueno Yo empecé Escuchando Rap Rap latino Como Bicosí Y varios exponentes Tempo Estoy escuchando Esos latinos Y gracias a un hermanito José Y gran exponente Milo Rá Que a él le gustaba Mucho el regé Ah, inclusive Tengo proyectos con él Me 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 Te Y Todos esos complementos musicales Como que Me Fueron Fortaleciendo y lo he tenido como base rítmica para hacer mi música. Sí, entiendo. Cuéntanos hermano, ¿cuántas obras musicales ya tiene? ¿Cuántas canciones? ¿Cuántos discos? Bueno, gracias a mi enfoque, gracias a mi enfoque ya voy para mi séptimo disco. A mi séptimo disco, grabado en la 12-74, llamado Rosemán Oficial, mi nombre artístico, como que ya estoy fortificando lo que es la base rítmica con Afrobeat, Downhole, mi reggae querido. Y vienen buenas cosas en camino también, vienen buenas cosas, buenos proyectos, buenas colaboraciones. No voy a dar muchos detalles para que sea una sorpresa, para que sea una sorpresa, pero vienen buenas colaboraciones. Son buenos exponentes de género. Y agradecerle a todos, a todos los productores que han colaborado conmigo, como Diego Erlan, a Isa Irre, DJ Jerry, DJ Wanky, que me ayudó muchísimo en lo que es el transcurso de mi carrera. DJ Frey, que me apoyó durísimo también. Y perdón si se me escapa alguno, pero es que en el transcurso de todos estos años han sido varios, muy buenos todos, la verdad, que me han apoyado. Y nada, mi constancia ahí, que no puede faltar, mi constancia, mi enfoque, que es lo que vale. Y mucha versatilidad viene, mucha versatilidad rítmica, que gracias a Dios tengo ese don. ¿Cuáles son los mensajes que tratas de difundir con tu música y qué espera lograr? Bueno, los mensajes que yo transmito en mis letras son mensajes positivos, que actualmente en mi Cuba se está viviendo mucha violencia. El oyente, que escucha mi música, se siente identificado y ha un cambio para bien. Sí, entonces ese siempre va a ser mi propósito y me voy a sentir súper satisfecho cuando yo vea que el personal que me rodea haya tenido un cambio escuchando el proceso de mis obras. Ya me entiendo, esa es mi meta, mi propósito. Sí, oye hermano, cuéntanos un poco de sus proyectos futuros, discos, presentaciones, peñas, no sé, háblanos un poco de eso. Proyectos futuros es poder crear mi propio estudio de grabación, así poder apoyar a los nuevos ponentes que salen ahora. Me gusta apoyar, me gusta ayudar mucho a él. Y también quisiera poder trabajar con artistas internacionales, tengo ese propósito. Y presentaciones que vienen ahora es el 26 de octubre. El 26 de octubre me estoy presentando en el Centro Cultural aquí de Arroyo Naranjo, La Palma. Ahí voy a tener un mano a mano con el dúo Onda Libre, mi bueno, bueno exponente de la música urbana. No se pueden perder esa ocasión porque va a ser muy dinámica. Y estoy viendo que los proyectos como van, que va a ser un concierto muy dinámico y bonito. Aparte que son mis hermanos, ahí vamos a tener la dicha de tener a Diego Yeri, muy buen productor de música afrobeat, reggae, hip hop. Y va a ser bastante dinámica el show, va a ser bastante dinámico el show. Así que no se pueden perder eso, que eso va a estar bueno. Bueno, ya ustedes saben, Rosemán en La Palma, en Arroyo Naranjo. Bueno, mi hermanito, dile a nuestro público las redes sociales, que es muy importante para que todo el mundo sepa dónde encontrarte. Bueno, en las redes sociales me puedes buscar por Víctor León Rosel. Así todo pegadito, todo juntito ahí. Puedes ponerle el nombre y te va a salir mi canal de Instagram. Por Facebook me puedes buscar por Víctor León. Tengo una página también llamada Rosemán Oficial en Facebook. Y en YouTube también me puedes buscar por Rosemán Oficial. Por Telegram también. Ahí vas a encontrar mi música, mis videos y vas a estar al tanto de mi trabajo. Oye, sí. Bueno, hermano, ya. ¿Qué más? Lo que queda es darte muchísimas gracias por haber participado aquí con nosotros, haber charlado sobre su música, sobre sus proyectos futuros, esa actividad que es el día 26 de octubre, que les recomiendo a todos que no se la pierdan. Y gracias, mi hermano. Bendiciones. Bueno, bueno, bueno. Muy agradecido con Radio Havana, Radio Smug, por la gran oportunidad de poder interactuar con ustedes. Muy satisfecho y agradecer a los oyentes por escuchar mi obra. Y pues nada, vienen muchas cosas lindas en camino, familia. Así que estén al tanto del trabajo de Rosemán, que va a ser un placer para mí poder trabajar como para ustedes. Y muy agradecido con el dúo 7C por esta oportunidad también. Oye, sí, mi hermanito. Mi hermanito. Bendiciones. Bendiciones. Y estamos activos. Bueno, hermanito, presenta tu último tema de esta noche en Havana Reggae. Bueno, queridos oyentes, ahora los dejo con una de mis más recientes obras. Esto se llama Bendecido. 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 Ando protegido por ella y bendecido por Jerusalén. Por Jerusalén. Y estamos sinónimos de amor y paz. Así que no tengo nada que temer. Ando protegido por ella y bendecido por Jerusalén. Por Jerusalén. Y estamos sinónimos de amor y paz. Así que no tengo nada que temer. Y nosotras. Y estamos sinónimos de amor y paz. Y nosotras. Y nosotras. Y nosotras. Y nosotras. Y nosotras. Para conservar a tu pueblo y quitarle la agenda que le puso Babilonia. Rastamán, león de batalla. La mala vibra le daba un falla. ¡Bresa! ¡Oh, oh, 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 oh! Fue esa Bobo Chanti, fue esa Bingyman. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, Anay! ¡Ay, Anay! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Fue esa Bobo Chanti, fue esa Bingyman. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ay, Anay! ¡Ay, Anay! ¡Ay, Anay! Ando protegido por el yo. Y me decido con Jerusalén, con Jerusalén. Sin ánimo, de amor y paz. Así que no tengo nada que temer. ¡Oh, oh! Ando protegido por el yo. Y bendecido por Jerusalén. Por Jerusalén. Sin ánimo, de amor y paz. Así que no tengo nada que temer. ¡Aban arriba! Gracias, Señor, por mantenerme positivo. Por brindarme tu luz y mantenerme vivo. Por eso contigo me siento protegido. Tú eres ella y por ti estoy bendecido. Te doy esta alabanza, tú eres mi inspiración. Te doy toda mi fin, mi alma y corazón. Tú rey de reyes, eres la salvación. Sigo tu profecía y lo demuestro conmigo. ¡Oh! Y me he nacido por Jerusalén, por Jerusalén. Estamos sinónimos de amor y paz. Así que no tengo nada que temer. Ando protegido por ella. Y me he nacido por Jerusalén, por Jerusalén. Estamos sinónimos de amor y paz. Así que no tengo nada que temer. Estuviste escuchando a Rosemar de Cuba. Con el tema Bendecido. Y seguimos con King Frankie de Argentina. Con su tema Te Canto con Love. Tengo tu atención contra hablar en directo con tu corazón. Decirle que siento por dentro atracción. Tu forma de ser me llena de emoción. Si tengo, si tengo, tengo tu atención. Tu por dentro atracción. Tú eres mi actual inspiración. Ahí ya te escribo y te digo un renglón. Te digo, predigo mis versos. Te explico, yo te canto con Love. Te doy mi bendición. Tú eres para mí la única en un millón. Mis momentos contigo. Siento adoración por darme tu amistad. Por estar conmigo. Por dejarme que sea de vos tu amigo. Si tengo, si tengo, tengo tu atención. Por hablar en directo con tu corazón. Decirle que siento por dentro atracción. Tu forma de ser me llena de emoción. Si tengo, si tengo, tengo tu atención. Por hablar en directo con tu corazón. Decirle que siento por dentro atracción. Tu forma de ser me llena de emoción. Yo te quiero, te quiero, te extraño un montón. Vos sabes que es así, siempre te lo digo. Te mando, me saqué, te envío mi vibración. Para que sepas que eres mi sensación. Profunda elevación, me das conexión. Me se basa un mundo distinto cuando estoy con vos. Solo mirarte me vuelvo un poquito loco. El tiempo es eterno al lado tuyo. Si tengo, si tengo, tengo tu atención. Por hablar en directo con tu corazón. Decirle que siento por dentro atracción. Tu forma de ser me llena de emoción. Si tengo, si tengo, tengo tu atención. Por hablar en directo con tu corazón. Decirle que siento por dentro atracción. Tu forma de ser me llena de emoción. No dejo de mirarte, te observo siempre. Mi cora me dice que eres buena gente. Yo desde hace tiempo que me di cuenta. Que tú eres la esencia que me alimenta. Que no me siento nada sin tu presencia. Y me siento muy bien cuando estás cerca. Tú eres la única musa que me potencia. Que le das a mi alma frescura intensa. Si tengo, si tengo, tengo tu atención. Por hablar en directo con tu corazón. Decirle que siento por dentro atracción. Tu forma de ser me llena de emoción. Si tengo, si tengo, tengo tu atención. Por hablar en directo con tu corazón. Decirle que siento por dentro atracción. Tu forma de ser me llena de emoción. Te canto con lobo, te canto con lobo. Te canto con lobo, te canto con lobo. Hormiga Brava Marabunter De Cuba Con su tema No más problemas Ya no necesitas de tus problemas Ya no más, ya no más Y si estás atento lo verás, lo verás Que estás más allá de tus dilemas De tus dilemas Que no verías el sol sin la oscuridad Sin más, sin más Solo tienes que aceptar Verás, verás Que tu vida ha de cambiar Que no hay problema real No Que no se pueda arreglar No Cuando no tienes temor No Dime pa' qué Dime pa' qué Ya no necesitas más de tus problemas Ya no necesitas más Ya no, 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 ya Solo tienes que aceptar Verás, verás Que tu vida ha de cambiar Que no hay problema real, no Que no se pueda arreglar, no Cuando no tienes temor, no Dime pa' qué, dime pa' qué Ya no necesitas más de tus problemas Ya no necesitas más Ya no, ya no We don't need, we don't need, we don't need more trouble Ey, si no estás en paz, careces de la fe Debes enfocar lo que no se ve Cuando no hay temor, te llega la confianza De que no hay problemas, ni nada te falta Que la vida es muerte y la fe es confianza Que la vida es muerte y la fe es confianza We don't need, we don't need, we don't need more trouble We don't need, we don't need, we don't need more trouble Ey, vamos a caminar por esta vida sin cadenas Libre de los problemas Estás escuchando Habana Reggae en Radio S.M.O.C.E.A.L.I.A.L.I.A.L.I.A.L.I.A.L.I.A.L.I.A.L.I.A.L.I.A.L.I.A.L.I.A.L.I.A.L.I.A.L.I.A.L.I.A.L.I.A.L.I.A.L.I.A.L.I.A.L.I.A.L.I.A.L.I.A.L.I.A.L.I.A.L.I.A.L.I.A.L.I.A.L.I.A.L.I.A.L.I.A.L.I.A.L.I.A.L.I.A.L.I.A.L De Argentina Keep it hot, manténlo caliente Con su tema Porque un corazón más frío no te hace más fuerte Keep it hot, keep it burning siempre Quiero que el niño se derrita y que no siga la corriente Keep it hot, manténlo caliente Porque un corazón más frío no te hace más fuerte Keep it hot, keep it burning siempre Quiero que el niño se derrita y que no siga la corriente Que es lo que les pasa, que es lo usual Vuelvo a hacer una piedra y congelar Ese corazón que la pasó tan mal Cuidado que algo duro se puede quebrar Estoy dispuesta a mi alma a derramar Sé que por mucho hay que pasar No quiero ser fría, yo quiero quemar Como yo te mato, ni al mejor gangsta Prendelo Un mango y un spiff Suéltalo Que baila un calipso suavízalo Con agua y panela, endulzalo Keep it hot, manténlo caliente Porque un corazón tan frío no te hace más fuerte Keep it hot, keep it burning siempre Quiero que el niño se derrita y que no siga la corriente Keep it hot, manténlo caliente Porque un corazón más frío no te hace más fuerte Keep it hot, keep it burning siempre Quiero que el niño se derrita y que no siga la corriente Prendelo Prendelo Un mango y un esplipio Suéltalo Pa' que baile un calipso suavízalo Yo keep it hot Dominicana, keep it hot Como Jamaica, keep it hot Como Granada, keep it hot Habana Reggae Más a ganas de Uruguay Con el tema Praises Porque Papilón Roma quiere corromper Pero Ratafani a mi gente le da el poder Por eso nos transamos, nos pactamos con el diablo Estate tranquilo que no quiera chachar ¡Suscríbete al canal! Leandro Hay gigante Crecete al canal ¡Suscríbete al canal! Obviamente Tenergada En circuito En 있지만 Esta Chat pregunta spouse Gracias por ver el video. 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 Gracias. Fue Dúo 7 sellos de Cuba. Con el tema. Hay que escuchar. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. queríamos recordarles que estamos de estreno todos los jueves a las 21 horas de perú y a las 10 pm hora de cuba y repetición de ese mismo programa para los que no pudieron escucharlo los sábados lunes y miércoles a las 16 horas de perú y a las 5 pm hora de cuba muchas gracias a todos los oyentes por habernos acompañado todo este tiempo pueden dejarnos también sus comentarios y sus sugerencias en el chat del programa gracias también a radio smog por formarnos parte de esa emisora yes fuimos ras halen y yo me hará desde la habana cuba bendiciones a todos mucha paz y amor bendiciones habana ríe no 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 Gracias por ver el video.